No le metéis presionado al vitor coño que es novato Últimamente macho estoy al vitorato A ver, este es el más veteado Ahora hay más aire Uy esa, uy esa, uy esa Uy esa como iba Javi általo un poquito Digo Javi Juana Juana Pará con el aire Mejor arriba Un punto de grande, es muy profunda Te puedo ayudar un poco Carlos ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, macho! ¡Le venía jodida, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Tranquilo, Juan, tranquilo ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!